Ya nos hemos pasado el juego entero, prácticamente al 100%, ya sé todos los personajes que salen, ya he probado todos los Sparks, momento Tier List Bueno, a ver, yo creo que primero vamos a hacer Tier List de personajes, ¿no? Porque al final, me parece que está más importante que la otra, entonces vamos a poner, ¿vale? Típico, típica Tier List nuestra, todas nuestras Tier List tienen uno, God, que es el único y mejor de todo el juego, ¿vale? Situacional, ¿vale? Porque al final no creo que haya personajes malos como tal, pero sí que hay algunos que no los puedes usar mucho Entonces, gente, te viene Mario Rabbit, Mario Rabbit es directamente muy bueno No lo pongo en God por un único motivo, y es que contra enemigos unitarios no están tan buenos, ¿sabes? En contra bosses no funciona tan bien, ¿funciona bien? No tan bien, ¿vale? Es el mejor al final para cargarte grupos de enemigos y para enemigos random que haya por el mapa, es el mejor, tal Pero, ostras, sí que es verdad que tiene una cosa que solo tiene él Y creo que lo voy a poner en, voy a poner como que es el mejor Voy a poner que es el mejor, ¿por qué? ¿Qué tiene este personaje que no tienen los demás? Este puede golpear con su ataque principal y luego seguir moviéndose O sea, eso nadie más lo hace Y está muy roto eso, o sea, está muy muy roto eso Lo voy a poner en God Estaría ahí God entre este y Estela, ¿eh? Pero bueno, creo que voy a dejar este en God porque me ha sido mucho más útil por ese tema Buah, pero es que Estela tiene el hastío Bueno, ya veremos Lo voy a dejar aquí por ahora, ya veremos Bowser Bowser es mediocre No sé, Bowser, tío, nunca ha encontrado una situación que diga Buah, es el mejor, tío Madre mía, menos mal que tenía Bowser porque sin Bowser no habría conseguido hacer esto Bowser se carga muy bien las estructuras de dentro del juego Pero ya, no hace más O sea, es lo único que hace Cargarse las estructuras de dentro del juego Todo lo demás Lanza, está muy bien los minions que lanza Que lanza 5 minions y tal, eso es su mejor ataque Pero tampoco quitan tanta vida Yo creo que Bowser no está muy allá, ¿vale? Luego, tenemos a Edge Edge es muy buena Edge es muy buena Que puedas hacer hasta 4 dashes Y luego que después de esos 4 dashes te aumenten el campo de ataque Un montón No tiene sentido, la verdad Edge es demasiado buena Además que le puedes Como puedes ponerle sparks a tus dashes Eso es la hostia Luigi Luigi es también muy bueno Luigi es un poquito situacional Pero al final lo puedes usar en muchísimas ocasiones ¿Vale? No es como el que voy a poner en situacional Luigi es el tío que más DPS hace individual del juego O sea, con Luigi yo he llegado a quitar 21.000 de daño en un solo turno Y ni siquiera era mi turno Era el turno del rival O sea, Luigi Mayor DPS del juego es muy bestia Luego tenemos a Mario Mario es bueno De hecho Mario es mediocre Mario es mediocre, tío Al principio me gustaba por la tremenda movilidad que tiene Puedes llegar aquí, saltar enemigos y seguir avanzando Y ya O sea, el cabrón no hace daño O sea, Mario de por sí es muy malo Con los sparks es bueno Pero Mario de por sí es bastante mediocre, tío O sea, es que no quitas vida Te mueves mucho, es lo único que haces Entonces igual para un mapa de Llega a este punto es tu mejor opción Pero es que esos mapas tampoco son tan abundantes Como para que Mario esté ahí arriba, ¿sabes? Luego tenemos a Peach Hostia, Peach Peach es muy buena, tío Peach es muy... La pondría... Mira, voy a subir ya a God Revit Mario, ¿vale? Y voy a dejar estos tres aquí en muy buenos Porque es que Peach hace que... O sea, tengas libre el siguiente turno Puedes dar hasta cuatro escudos A tus compañeros Cuatro escudos, tío Es demasiado bueno eso ¿Sabes? Eso de... Uf, voy a acercarme con este Y luego igual se lleva una hostia que lo matan Bueno, no, porque para eso existe Peach Y te tanquea todo lo que haga falta, ¿sabes? Eso es muy, muy bueno Entonces la vamos a poner... De hecho, la voy a poner la primera aquí Y a Luigi el segundo Más que a Eche Luigi el segundo Porque lo que hace Luigi tampoco tiene sentido, la verdad ¿Cómo nos cargamos? A la... Bueno, no voy a hacer spoilers aquí Pero bueno, ya sabéis a quién Muy vasto Eh... Siguiente Ray Bill Luigi, tío Ray Bill Luigi es situacional Es... O sea, Ray Bill Luigi Para mí Solo tiene una función real En este juego Y es... Esos mapas en los que hay ojos por el campo Es el mejor Es el mejor ¿Sabes? No... Ya está Cuando hay muchos ojos por el campo Pues lanzas el fripme Y le pegas a siete ojos a la vez God Tremendo Ray Bill Luigi En el resto de situaciones Dicen Ah, pero es que Ray Bill Luigi Eh... Le baja El ataque a los rivales Vale Sí Este se carga a los rivales Les baja el ataque a cero Literal Están todos muertos Peach hace que los rivales No te puedan atacar Eh... Esta te cura después de atacarte Este hace que no te puedan atacar O sea De habilidades defensivas Es la peor O sea, no sirve de nada O sea, no hay No veo un motivo por el que te quieras poner a Ray Bill Luigi Y no te quieras poner a Peach, por ejemplo Sin contar con que... Con las de los ojos, ¿no? Entonces este es tremendamente situacional No tiene otro... Otro uso Luego tenemos a Ray Bill Peach Ray Bill Peach es buena Ray Bill Peach tiene hasta tres dashes Eso lo hace bueno Ray Bill Peach cura El problema es que igual Llegas a un momento En el que tampoco Necesitas curar tanto a tus personajes Básicamente Para lo que más me valía Ray Bill Peach Es para Ahorrarme Gastar monedas En curar a mis personajes Y la verdad es que cura bastante Pero bueno Por ejemplo Con Peach No tienes que curar a nadie Porque nadie recibe daños Y con este tampoco Porque todos los... Matas a todo el mundo Y con esta tampoco Porque los paralizas Entonces digamos que Ray Bill Peach Es peor que Peach Pero sigue siendo buena Porque los misiles son muy buenos Es un muy buen ataque Y tienes tres dashes Que también es muy bueno Así que es verdad que eso La habilidad pues es más situacional Que la del resto Pero bueno No es mala habilidad Curar a tus compañeros Está bien Con el... Lo de curar con el salto La verdad es que me esperaba más Y no cura demasiado Demasiado Pero bueno Y luego tenemos a Ray Bill Estela Que la tengo que poner aquí en God también Es que estos dos son muy buenos De hecho voy a poner a Ray Bill Estela Por delante de Ray Bill Mario Voy a poner a dos en God Fíjate Me haría gustado solo poner uno Pero es que no podría deciros Cuál de los dos son mejores Porque como depende un poquito De la situación Es como que Esta te paraliza a todo el mundo Pero es que este se los carga Entonces ¿Qué es mejor? Que no te ataquen O que se mueran Pues depende A veces es mejor Porque te los puedes cargar Pero a veces es un boss Un poco grande Y no te lo puedes hacer Pues para eso está Ray Bill Estela La habilidad de Ray Bill Estela No tiene sentido Pero ya no solo Que no tenga sentido la habilidad La vida que quita Ray Bill Estela Es una barbaridad también O sea Después de Luigi Y de Ray Bill Mario Creo que es la que más DPS hace A un jugador A un objetivo individual Quita muchísima vida Y a lo mejor así Es una salvajada De críticos que mete y todo Le puedes poner sparks muy buenos Para aumentarle la vida El daño que hace y tal O sea Creo que Ray Bill Estela Es el mejor Ray Bill que hay El mejor personaje En general Y gente Esta es la tier list de personajes ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo creo que es bastante correcta ¿No? ¿Cuál me podríais debatir más? ¿Cuál diríais que dices Nah Steve Estás muy equivocado en ese Igual Mario Sé que Mario le gusta mucho A mucha gente Pero yo es que conforme mal Lo he usado Peor me ha parecido O sea Lo mejor de Mario Era equiparle dos Dos sparks Que hagan mucho daño Y soltarlo en medio de la gente Y tirar los sparks Porque de por sí Mario no hacía nada ¿Sabes? Su habilidad Es la habilidad de Luigi Pero peor No sé A mí me parecía bastante feote El peor creo que es Mario Peor incluso que Bowser ¿Verdad? Yo es que creo que es peor que Bowser A ver Es peor que este en situaciones En contraojos obviamente no Where is Ray with Josh Y ojalá Estaría Me habría molado que saliese al final Pero bueno gente Esa es la tier list Os la dejo aquí Mira Pum Yo creo que Yo creo que es bastante correcta ¿No? La vamos a poner en Twitter A ver que opina la peña Síganme en Twitter Gente De hecho está hasta en orden esto Sí, sí, sí Ahí tenéis gente Pues eso También decidme vosotros ¿Qué os parece la tier list? Yo lo veo Creo que esta tier list La he hecho muy bien No sé si hay alguna forma Que este diga Nah, es que este es God Si lo usas de esta forma Pero yo creo que no Ha encantado la habilidad De Ray Bill Luigi Por la probabilidad De que no te hagan daño Ya, pero es que Es que ¿Sabes qué pasa? Que esta no es probabilidad O sea, con esta Mira ¿Sabéis lo que sí que me puede parecer Muy bueno de Luigi? Que puedas darle El debufo que das Con un Con un Acelerón Eso está guay Pero es que esta hace lo mismo también Y esta da Astío Que es más bestia Que el acelerón este Entonces no sé Y esta lo hace con kill Esta mata a alguien Y te da una protección ¿Sabes? ¿Cuál sería para ti el mejor equipo? Depende mucho Pero básicamente El mejor equipo Que es lo que siempre estuvimos usando Es este con este Estos dos juntos Porque son God Y sirven para prácticamente Todas las situaciones Y luego ir variando con Edge Con Luigi Y o Peach no tanto Peach no lo usaba tanto Pero Edge, Luigi Bowser o Mario Suele ser lo que más he usado Porque básicamente Este, este, este Y este son de apoyo Y esta es la mejor de apoyo Entonces siempre usaba este de apoyo Y luego un poquito de daño Pero sí que es verdad Que a veces en vez de esta Pues he usado a Peach Sí, el Rey y Luigi Es para los ojos Pues gente Hasta aquí la tierris Yo creo que está guapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!